Poderosa oración al Arcángel San Metatrón Protector Celestial Oh Arcángel Metatrón, enviado por el Creador del Universo, me acerco a ti en este momento para solicitar tu poderosa protección. En medio del caos que ha invadido mi vida, te pido tus bendiciones de resguardo. Glorioso Arcángel San Metatrón, aboga por mí, guárdame y asísteme en el despertar de mi ser luminoso, para recorrer el sendero hacia la iluminación. Reconozco que este es el camino en esta existencia, para que las sombras de la oscuridad no me alcancen. Noble Arcángel mío, no permitas que el enemigo me aceche, que me ataque, que la envidia se convierta en sendero hacia la maldad en mi contra. Que las injurias se aparten de mí y no regresen jamás a mi vida, permitiéndome vivir en paz con mi familia. Arcángel Metatrón, omnipotente sobre todas las cosas y fiel servidor de Dios, te suplico tu continua custodia para mantener mi mente clara y el espíritu iluminado en cada paso hacia la luz divina, para poder reconocer el mal cuando se acerca. Glorioso Arcángel San Metatrón, protégeme con la pureza de tu luz y otórgame tus bendiciones que traen calma, equilibrio, purificación emocional y armonía. Solo así siento que estoy resguardado por el poder divino. Te ruego, mi querido Arcángel, que me ayudes a sentir la claridad de la luz que infundes en mi alma y a compartirla siempre con mis semejantes. Sé que eres un ser poderoso y bendecido por el Todopoderoso, quien vela porque todo transcurra de manera favorable. Mi poderoso Protector, Arcángel San Metatrón, concédeme la gracia que te solicito solo si es en beneficio de mi alma y de toda la humanidad. Acompáñame y guía cada uno de mis pasos en la búsqueda de la vida eterna y el amor divino. Amén. Recuerda rezar dos Padre Nuestros, dos Ave Marías y una Gloria. El Arcángel San Metatrón es reconocido como el portador de la presencia divina de Dios en la tierra y es especialmente protector de los niños según la tradición. Se le atribuye el guiar al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, asegurando la protección de los niños durante el trayecto. San Metatrón es una figura importante en diversas tradiciones espirituales y religiosas. Sin embargo, es importante mencionar que no todas las confesiones religiosas reconocen a Metatrón como santo. Su importancia y atribuciones varían según las creencias y prácticas de cada comunidad. En el judaísmo En el judaísmo, Metatrón es considerado un ángel de alta jerarquía. A veces se le identifica como el profeta Enoch, quien según el libro de Génesis, caminó con Dios y luego fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Metatrón es visto como el ángel que guía al pueblo de Israel durante su éxodo por el desierto hacia la tierra prometida. También se le atribuye la función de registrar las buenas y malas acciones de los humanos. En el cristianismo En algunas corrientes esotéricas del cristianismo y en ciertas ramas de la angelología, Metatrón es considerado como uno de los pocos ángeles que fueron elevados a la categoría de arcángel. A veces se le atribuye la responsabilidad de ser el guardián del trono de Dios y de llevar a cabo tareas de comunicación entre Dios y la humanidad. En la Cábala En la Cábala, Metatrón es una figura de gran importancia. Se le considera el príncipe de los arcángeles y es asociado con el árbol de la vida, que es un símbolo esencial en esta tradición mística judía. Simbolismo y características Se dice que Metatrón es el ángel más poderoso y cercano a Dios. Es representado con una apariencia majestuosa y a menudo se le muestra sosteniendo un libro que simboliza la sabiduría y el registro de las acciones humanas. También se le atribuye un papel como guía espiritual y protector de los niños. Gracias. Gracias.